Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Ay, caray, caray Que bonita es mi tierra, que bonita, que linda es Que bonita, 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 que bonita Me gusta andar por la sierra y frío los los dolores Allí apren la red que entiende los perederos. Hoy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero. Ganamos en garrapatas que llevo paletras y en su gracia y en mi planta con colitas de borredor. Los amigos de mi padre me admiran y me respetan. En dos y trescientos metros levanto la llave de la mesa y en mi herida y en mi calibre manejo las metralletas. Hoy pude vivir compañía porque no ha sido un gran amigo. Maestro en la pista chica además muy percadido. Él sabe que en esta chapa me pudo en un colar dormido. Por hoy andan platicando y un día hay mejor amor. No me asustan las culabres yo sé perder y caer. Si traes un pueblo elegido por el que le quiere entrar. Por el negocio que tengo donde quiera me paseo. No me gustan que presuman tanto como me miren. Pero me gusta que me platiquen pero no todo deseo. Los pibos me dan la sombra Mi rancho, patatía y loco Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Pero yo en que no me sufro Decirles mis ampedidos Adiós, tierra de Bogotá De Sinalo y Corazón De Sonora y todo lo que pasa Y un agua que anda llevando Y me quiero conocer En Juárez, viento, paseando Gracias Un, dos, tres